Bueno, ya estamos en el momento foodies, estamos con Martín Altamirano de la Torniole. Torniole. Torniole, ay, siempre le pijan. ¿Cómo nos cuesta el francés a nosotros? No, pero mucha gente le dice el Torniole. Bien, pero nos tiramos el italiano. Claro, claro. Bueno, Martín, nos dijiste que viniste con algunos chiches, con algunas cositas nuevas a sorprendernos, o por lo menos a nosotros, grandes sorpresas. Y ahora sí, después del plato que comió el migue, vamos a ir con el postre. Vamos con un postre, un postrecito simple, tiene también poquitos ingredientes, pero algunas técnicas. Bien. Por ejemplo, hice una gelatinita acá de mascarpone, que es fácil, es un mascarpone que le puse un poco de gelatina, el agar agar en este caso. Una gelatina como la que conocemos todos, digamos. Sí, sí, agar agar le puse, porque la gelatina con las temperaturas estas se baja, se cae. El agar agar a 80 grados se estabiliza, se mantiene. Bien. Bueno, es una gelatinita de mascarpone, que si no tienen mascarpone lo pueden hacer ustedes. Agarran leche, la cortan, hacen como una ricota y después la procesan con una licuadora y se hacen mascarpone. ¿Así de simple? Así de simple. Pueden condimentar esta gelatinita, la vamos a poner aquí, ahí, así en el medio del plato. Ahí va. Así llega el postre, ¿no? Porque lo estamos viendo aquí en Ciudad U, lo tenemos de vivo. Mirá, ahí en el plato también se estime. Y le vamos a poner unas frutillas, ahí va en el medio, por eso lo dice de esa forma. Sí. Para que yo en el medio le pueda poner unas frutillas, arándanos. Que dice que el queso, el queso y los frutos rojos son muy amigos. Quedan súper bien. Quedan súper bien. La acidez con lo dulce. Ahí va. Le ponemos ahí unos arándanos más acá, en ese huequito que queda ahí. Cosa de cada bocado de queso vaya con un frutito rojo. Le vamos a agregar un crocante, el crocante van a ser unos merenguitos. Ahí van los merenguitos ahí de crocante. Ese es estar en todos los detalles, ¿no? Que en cada bocado haya un color, crocancia, crocantes, crocor. Y un poquito de queso, digamos. Un poquito de queso. Le vamos a poner también a esto unas florcitas. Para tener el color. Darle color. Y ahora que se viene la primavera. Que haya también un poquito de flores. Ahí. Unas mentitas. Tengo aquí unas mentitas. Y voy a necesitar a alguien que me va a tener que ayudar. Ahora para cargar el nitrógeno. Porque es pesado y no me di cuenta de eso. Vos decís que yo... No vas a poder. Es realmente pesado. Es realmente pesado. Entonces vamos a necesitar una mano. ¿Podemos llamar a Miguel Planel? Si me da el OK producción, entra a Miguel Planel. ¿Tenés fuerza, Miguel? Claro que sí. Yo acá doy una mano. Bueno, vengo conmigo. Bueno, me paso a este lado, Martín. Bueno, primero le vamos a poner una sopa de frambuesa. A este postre. Mucho arte, Martín, en esto. Ahí va. ¿Qué como combinaste? La sopa. Sopa de frambuesa. ¿Esto tiene algún detalle especial o con agua? Frambuesas maceradas. Con un poquito de jugo de limón, naranja y azúcar. ¿Y se cocina? Solo. No se cocina. Bien. Es solamente el jugo. ¿Ven? Ya está el color. Y ahora le vamos a poner lo frío. Es una belleza el plato. Lo frío. ¿Qué hacemos? Primero voy a agarrar esta carga de óxido nitroso. Sí. Y lo vamos a poner en este sifón. Bien. Ahí va. Esto es lo que decíamos cuando hablábamos de los chiches de Martín Altamirano que nos trae. Acá adentro tengo yogur y frutillas. Yogur y frutillas. Con una carga de nitrógeno que le puso recién. Y acá vamos a poner nitrógeno que nos va a ayudar. Vamos. Atención. Dale. Vamos. Puedes agarrar esta manija. Esperá. Sí. Ahí. Y vamos a tirar nitrógeno ahí. Despacito. Ahí va. Lo que están viendo es nitrógeno en vivo. Nitrógeno. 190 grados bajo cero. Ahí vamos. 190 bajo cero. Y voy a hacer como unas granitas. Ahí va. Se siente bien frío, ¿no? Súper frío. Bueno, la magia del nitrógeno, lo que está sucediendo. Es un experimento. Parece el laboratorio de Martín Altamirano. Ahí vamos. Este yogur con frutillas. Entonces ahora acá, así, estas granitas que quedan acá, las vamos a poner ahí. Y va a quedar un postre medio lunar como la luna de hoy. Claro. Mirá, todo a tono. Guau. Increíble. Mirá cómo se ve esa imagen, ¿no? Del plato. Permiso, Martín. Voy a sacar esto para que se vea mejor. Mirá ese platito. Qué belleza. Ahí va. De los colores que veíamos recién. Mirá, Martín, mirá cómo se venaba. Se ve hermoso. ¿Querés que lo seque un poquito más ahí abajo? No, aquí se ve mejor porque está la cámara tomándolo de arriba. Se ve perfecto. Qué lindo. Mirá esos colores. Ponemos un poquito más. Y volvemos a ver. Un espectáculo, Martín. La verdad es que nos quedamos mirándolo asombrados con este postre. Aquí se lo quieren probar. Vamos a probarlo. Se prueba, se prueba. Se prueba, se prueba y se despide. Gracias, Martín, por esto. Está buenísimo. Nos volviste a sorprender. No es la primera vez. Y te encontramos en La Tonio. En La Tonio, ahí en Las Cochingas, al lado de la estancia La Paz. Qué hermoso. Bueno. Muchísimas gracias, Martín. Con esto nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta mañana. Chau, chau. Impresionante.